Grupo Cero, Televisión. A esa canción y a mí, al público. Ya sabes, Grupo Cero Televisión te ofrece la programación más fresca y más verdadera porque es realizada por poetas y artistas del Grupo Cero. Saludos a todos y a todas y si estás viendo ahora, comparte en tus redes sociales porque si somos más, podemos ser mejores. Vamos a disfrutar de un ratito de grango, el tango argentino de Andalucía. Y vamos a comenzar con el tango que va a chaché. Piántate aquí, no vuelvas en tu vida. Ya me tenés y enriquecía murada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido. Te crees que el mundo lo vas a arreglar vos. Si aquí mi Dios rescata lo perdido. ¿Qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, mucha plata y plata otra vez. Así es posible que morfes todos los días. Tengas amigos, casa, nombre, lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, otario engominado, que la razón la tiene el de más guita. Que la honradez la venden al contado y la moral la dan por moneditas. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a diez mangos, moneda nacional. Vos resultás haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia. Sos un secante que ya no hace reír. Dame pujero, guárdate la decencia. Vento, mucho, vento, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has tomado la vida en serio? Pasas de otario, morfas aire y no tenés colchón. Que bachacheo y ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. ¡Muchas gracias! Y nos vamos a otro lindo tango, un tropezón. ¿Quién no va a tener un tropezón en su vida? Sean comprensivos. Y por eso está este tango aquí. Por favor, lárgueme agente, no me haga pasar vergüenza. Yo soy un hombre decente, se lo puedo garantir. He tenido un mal momento, al toparme a esa malvada. Mas no pienso hacerle nada para ti. Ya no es nada para mí. Un tropezón cualquiera de la vida. Y el corazón aprende hacia vivir. De entre su barro la saqué un día. Y con amor la quise hasta mi altar. Pero bien dicen que la cabra al monte tira. Y una vez más razón tuvo el refrán. Fui un gran otario para esos vivos. Pobre don Juané, dejaba de él. Fui un gran otario porque la quise. Como yo nunca podrán querer. Lléveme, no más agente. Es mejor que no me largue. No vaya a ser que me amargue recordando su traición. Y olvidándome de todo, a mi corazón me entregue. Y al volverle a verme ciegue. Y ay, no más. Lléveme, será mejor. Lléveme, será mejor. Lléveme, será mejor. Y el corazón aprende hacia vivir. De entre su barro la saqué un día. Y con amor la quise hasta mi altar. Pero bien dicen que la cabra al monte tira. Y una vez más razón tuvo el refrán. Fui un gran otario para esos vivos, hombres dos juanes de caballer. Fui un gran otario porque la quise como ellos nunca podrán querer. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Hay que aprender a caer y también a levantarse. Y nos vamos a un bello tango, a Coaforte, en el ambiente del cabaret de hace un siglo. Vamos a escuchar esas historias del tango que nos cuentan los poetas del tango. Es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un botán. Cuarenta años de vida me encadena, blanca la testa y viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. Las pobres milongas, dopadas de besos, me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo. No hay luz en mis ojos, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero emborracheando a Lulú con el champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de Montmartre. Me ofrece con sonrisa unas violetas para que alegre tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo ni pan. Vendiendo la prensa, ganando los guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. Y una historia pasional de escapatoria de esos brujos. Déjame, no quiero que me beses, por tu culpa estoy sufriendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques, me lastiman esas manos, me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura, si eres hombre bueno si lo harás. Deja que prosiga mi camino, te lo pido a tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos, besos brujos, besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas en mi alma, en mi vida. Besos brujos, besos brujos, besos brujos, así pudiera arrancarme de los labios esta maldición. Déjame, no quiero que me beses, yo no quiero que me toques, lo que quiero es libertarme. Nuevas esperanzas en tu vida te traerán el dulce olvido, pues tienes que olvidarme. No deja que prosiga mi camino, que es la salvación para los dos. Y ya de ser tu vida al lado mío, el infierno y el vacío, tu amor sí, mi amor. Besos brujos, besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos, besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas en mi alma, en mi vida. Besos brujos, así pudiera arrancarme de los labios esta maldición. Besos brujos, besos brujos, besos brujos, besos brujos. Y nos vamos a un vals, un vals que habla de injusticias sociales que afectan también al amor. Absurdo. Besos brujos, besos brujos, besos brujos, besos brujos. Y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos. Besos brujos, besos brujos, besos brujos. Besos brujos, besos brujos, besos brujos. 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 Se llama nuestro amor Pudo el amor ser un nudo más dudo Que pudo luchilando vencer Una casa era pobre, otra rica Fácilmente se explica que no pudo ser Una casa era pobre, otra rica Fácilmente se explica que no pudo ser Y así por el recuerdo lloro Tu casa, mi casa Tu amor que está marchito en un estuche de oro Mi amor que al fin de darse se quedó sin brazas Y al ver que nos pusimos viejos Y todo fue en vano Siento un balce en el piano sonar Y me pongo a pensar Si no llora de amor Era la era primera Que apaga la ojera y enciende el rubor Una noche te acuerdas un beso Debajo del cerezo Se llama nuestro amor Pudo el amor ser un nudo más dudo Que pudo luchilando vencer Una casa era pobre, otra rica Fácilmente se explica que no pudo ser Una casa era pobre, otra rica Fácilmente se explica que no pudo ser Bravo, muy bien, bravo Muchas gracias Y vamos a otra historia Otra historia que ya saben que me gustan los desengaños amorosos Porque el tango se sirve de esa vivencia Vamos a Melenita de oro Melenita de oro A ver A ver ¿Está parado? Se ha parado el reloj Se ha emocionado Con el tango anterior Es que ya saben que con esto de la pandemia Pues los músicos Pues también tenemos Dificultades para reunirnos Entonces vamos a ver Si podemos Si podemos A ver Es que esto de Los músicos enlataos Pues tienen estas cosas Vamos a ver Ha habido un problema Muy bien Es fantástico que haya problemas Porque así lo tenemos Que resolver Pero lo resolvemos Hola Paqui Gracias compañera Belenita de oro Vamos a por ella Viva el grupo cero Y vivan ustedes Que están aquí con nosotros Acompañándonos Y vos El orquesta sonó el último tango Te ajustaste Te ajustaste nerviosa Y saliste conmigo de aquel baile Más alegre y más rubia que el champán ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama mi pierdo dormido? Te pregunté Y abriendo tú los ojos Con los labios sonriendo Respondiste A mí me llaman A mí me llaman Melenita de oro Si fuera por la vida Estoy tan sola Recuerda Parecía que llorabas Con ganas de llorar Al primer beso Ya mentiría Ya mentía Tu boca la pintada Melenita de oro Tus labios me han engañado Esos labios pintados Rojos como un corazón Melenita de oro No rías que estás fingiendo No rías que estás mintiendo Que anoche lloró tu corazón Déjame No quiero tus caricias Me mancha la pintura de tus labios Si parecen tan frescos de otra cinta Se ve que recién los has pintado Apágame esa luz Cierra la puerta No quiero verte más Mujer odiada Mi pena No quiero verte más Vuelve mañana Melenita de oro Tus labios me han engañado Esos labios pintados Esos labios pintados Rojos como un corazón Melenita de oro No rías que estás fingiendo No rías que estás mintiendo Y anoche lloró tu corazón Y anoche lloró tu corazón Procurando que el mundo no la vea Ahí va la pobre y fea Camino del taller A su paso Cual todas las mañanas La burlas inhumanas La hieren por doquier Cuando alguien le dice una torpeza Inclina la cabeza Transita de dolor Y piensa con amargo desencanto ¿Por qué se reilan tanto? ¿Por qué se reilan tanto? Venite al da señor Una noche su viejita En el cuarto llorando En el cuarto llorando la encontró Y la fea pobrecita La tragedia de su alma le confió Aquel hombre que debía Conducirla muy pronto ante el altar Con su amiga Rosalía La que ella más quería Se acaba de escapar Cada vez que la llevan a una fiesta En procura de olvido y distracción Con el último acorde de la orquesta En su alma agoniza otra ilusión Sus amigas ya todas se han casado Solo ella está huérfana de amor Pobre fea Allí le han encargado En la juar de su hermana la menor En plena juventud ya estaba vieja Nunca exhaló una queja Al ver tanta maldad Soportando en su alma sola angustia Como una flor de angustia La cruz de su fealdad Para todos tenía una sonrisa Fue noble, fue sumisa Su drama nadie vio Pero fue tan pesada su cadena Tan grande fue su pena Que anoche Se mató ¡Bravo! ¡Bravo! Todas las mujeres son bellas No dan estas cosas Vamos a otro Historia Ventanita De Arrabal A ver que nos cuentas En el barrio Que venga el muchacho ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor los años futuros Departamento de Clínica Grupo 0 Teléfono 91758-1940 Aquel que en domingo Bailaron un tango Aquel que le dijo Me muero por dos Aquel que a su almita Gastró por el fango Aquel que a la roja Jamás nunca volvió Ventanita del cotorro De sol y flores secas Vos también abandonada De aquel día se quedó El rocío de sus hojas Las garguas de la ausencia Con el dolor de un suspiro Tu tronquito destrozó Aquel que solito Entró al conventillo Echaba a los ojos El fungí marrón Botina enterizo El cuello con brillo Pidió una guitarra Y para ella cantó Aquel que un domingo Bailaron un tango Aquel que le dijo Me muero por vos Aquel que su almita Arrastró por el fango Aquel que a la roja Mas nunca volvió Y ya saben que a mí me gusta Darles consejos Y por eso nos vamos A los consejos De Mundo Rivero Atenti y Pereta Cuando estés en la vereda Y te piche un bacanazo Vos hacete la chitrula Y no te le des chaves Que no mangue que estás lista Al primer tiro de lazo Y que por un par de leones Bien planchado te perdés Cuando vengas para el centro Caminas volando al suelo Arrastrando los fangullos Así arrimada la pared Como si ya no tuvieras Ilusión en mi consuelo Pues si no dicen los giles Que te han echado a perder Si veo unos guantes Patitos Rájale A un par de polainas Rájale también A esos sobre todo Con catorce ojales No le des bolivia Porque te perdés A esos bigotitos Que parecen línea Que en vez de bigote Son un espinel Atenti y peretas En mi consejo Yo soy cerro viejo Y te quiero bien Abájate en la pollera Por donde nace el tobillo Déjate que ser el pelo Y un buen rodete lucir Cómprate un corce de fierro Con remaches y tornillos Y dale el olivo al polvo A la crema y al carmín Toma leche con vainillas O chocolate con churros Aunque estés en el momento Propiamente del vermú Después cómprate un bufoso Y cachando el primer turro Por amor es contrariado Y le hace perder la salud Si veo unos guantes Patitos rájales O un par de polainas Rájales también A esos sobre todo Con catorce ojales No le des bolivia Porque te perdés A esos bigotitos Que parecen línea Que en vez de bigote Son un espinel Atenta y pebeta Seguí mi consejo Yo soy sorro viejo Y te quiero bien Muchas gracias Y nos vamos a despedir Con este tango incorporado En mi repertorio Para que nos dé una suerte Loca En el naipe del vivir Suelo acertar La carta de la boca Y a mi repertorio Y a mi lado oigo decir Primero perdí yo También entré a jugar Confiado en la ceguera del azar Y luego vi Que todo era mentir Y el capital En manos del más vil No me crees Te pierde el corazón Que fe tenés No ves que no acertás Que si apuntás A cartas de ilusión Son de dolor Las cartas que se dan No me envidies Y si me ves Acertador Pues soy el desengaño Y si ciego Así perdés Es que tenés Los lindos Veinte años El tapete Es la esperanza Y a pesar De lo aprendido Si me dan Lo que he perdido Vuelve a hundirme La confianza Suerte loca A conservar Una ilusión En tanto penar Yo También entré a jugar Confiado en la ceguera del azar Y luego vi Que todo era mentir Y el capital En manos del más vil No me crees Te pierde la ilusión Que fe tenés No ves que no acercás Que si apuntás A cartas de ilusión Son de dolor Las cartas que se dan En el aire Pervivir Para ganar Primero Perdí ¡Bravo! 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 Hay que aprender de todo Viene que ganar A ganar Y a perder Y ya sabes De suerte nada Aprendizaje Nos vemos El próximo sábado Aquí En este teatrillo Grupo Cero Para seguir cantando tangos Y nos vamos ahora Al concierto De Clemence Lunis Enseguidita Aquí en Grupo Cero Televisión Os esperamos Un beso grande A las 8 A las 8 En horario español Enseguidita ¡Gracias!